El coronavirus también está hundiendo a los mercados de todo el mundo. En Wall Street, las acciones se derrumbaron hoy por séptimo día consecutivo, llevando a uno de sus índices principales a perder más del 11% de su valor en su peor semana desde la crisis financiera del 2008. Pérdidas similares se han registrado en las principales bolsas del mundo ante la preocupación de que la epidemia pueda impactar las ganancias de las empresas y el crecimiento de la economía global. En México han confirmado la detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes, los presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima.